Historia de un duelo Guarden todo, apaguen celulares, vamos a empezar con el examen. Tienen 45 minutos para entregar el examen final. Profe, no me siento bien para presentar el examen. ¿Qué le pasó? Mi perro murió ayer y no dejo de pensar en eso. No me puedo concentrar. Se lo puedo presentar mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!